Música Buenos días, yo soy la licenciada en Derecho, Quireña Domínguez Álvarez, del municipio de Bahía Onda, provincia de Artemisa, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de vital importancia en los momentos actuales que se están viviendo, soberanía y elección. Para el debate del tema, les propongo examinar una serie de temáticas que se relacionan estrechamente con los mismos. Vamos a ver lo que es el concepto de pueblo, vamos a ver específicamente los derechos humanos, civiles y políticos, vamos a ver el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el concepto de soberanía y las elecciones como instrumentos del pueblo para ejercer este poder político. Cuando hablamos de pueblo, nos referimos a un concepto que es bastante antiguo, que proviene del latín populus, y este es considerado el conjunto de individuos de una sociedad, de un país, de una región, de una localidad. Individuos estos que tienen otorgados una serie de derechos civiles y políticos. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, hacemos referencia a aquellos derechos reconocidos legalmente que tiene la persona, como formadora de un país, de participar directamente en la vida civil y política de la sociedad en la que vive. Históricamente, estos derechos no siempre fueron reconocidos y garantizados. No es hasta el triunfo, haciendo un poquito de historia, hasta el triunfo de la revolución que trajo la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica con la implementación de la Constitución de los Estados Unidos, que se reconoce en la Carta de Derecho una serie de derechos individuales que le daban a la persona muchas libertades, como fue la libertad de prensa, la libertad de religión, la libertad de asociación, la libertad de culto, de preferencia política, el derecho a un juicio justo. Otro documento de vital importancia en la historia de la humanidad y de estos derechos, o del reconocimiento de estos derechos, lo fue la declaración del hombre y del ciudadano después del triunfo de la Revolución Francesa que trajo consigo el derrocamiento de las monarquías absolutas que existían para esa época que tenían concentrado todo el poder. Pero, ¿cuándo es que se reconocen universalmente estos derechos? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, se dicta un documento a escala internacional muy importante, Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En esta declaración, por primera vez, como bien lo dice el título del documento, se declaran los derechos y libertades individuales de las personas que por el solo hecho de ser humano le deben de ser reconocidos y garantizados para su cabal desarrollo como ser humano. Estos derechos reconocidos en esta declaración universal de los derechos humanos no tenían fuerza vinculante, o sea, no se podía obligar a los estados a que los cumplieran, a que los garantizaran, a que los reconocieran, porque solamente estaban reconocidos a escala internacional. Es entonces que se hace necesario la creación de un instrumento que coadyuvara, o sea, que obligara a los estados que los firmaran a cumplirlos, a garantizarlos legalmente en sus cuerpos legales. Este documento internacional ha sido de vital importancia y es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no ha sido el único porque existe también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 1, está reconocido, más que un principio fundamental del derecho de los pueblos, del derecho público, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y valga la redundancia. Este derecho es de vital importancia para el desarrollo de todas las libertades individuales de individuos que le son reconocidas en las constituciones de su país. Porque mediante este derecho, la persona, como formadora de un estado, como integrante de un pueblo, tiene la capacidad, tiene el poder de elegir sus representantes, de elegir su gobierno, de aprobar o derogar las leyes, de desarrollarse económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, en dependencia de sus preferencias. Este derecho, como bien estábamos hablando, a la autodeterminación de los pueblos, está estrechamente, entonces, relacionado con el de integridad territorial y el de soberanía. ¿Qué es, entonces, la soberanía? Bueno, la soberanía, entonces, es ese poder, esa capacidad que tienen las personas, que tienen los ciudadanos, de elegir sus representantes, de elegir su gobierno, de derogar o aprobar las leyes que van a regular su vida cotidiana en su país. Y cuando hablamos de soberanía, vamos a hablar de un concepto que no se remonta a la Grecia Antigua, sino que es un producto de la Edad Media. Así pues, es un concepto también que ha ido evolucionando en dependencia de los diferentes regímenes por los que ha atravesado el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, las monarquías del siglo XIV tenían absolutizado, o sea, concentrado el poder en manos de los reyes que se decía que eran el Estado, que estaban dotados de leyes divinas, o sea, de mandatos divinos, y era por eso que desgajaban al individuo, o sea, le quitaban al individuo todo ese poder de mando de dirigirse, de elegir quien estuviera en el pueblo. Pero con el surgimiento del liberalismo, que es un producto del triunfo de todas estas revoluciones que trajeron aparejado el derrocamiento del antiguo régimen, o sea, de las monarquías, es que se invierte este concepto y aparecen entonces dos formas de soberanía. Una, más conservadora, donde el poder de gobierno estaba en manos de la nación, o sea, de un parlamento. Este parlamento era elegido por el pueblo, pero el voto era restrictivo. Se elaboraba un censo en el cual no estaban presentes todas las personas. Por ejemplo, eran discriminadas por motivos de raza, por motivos de color, por motivos de creencia religiosa, por estatus social, por estatus cultural, por estatus económico. O sea, los analfabetos, las mujeres, los negros, las personas con poco poder adquisitivo no conformaban el censo para poder elegir a los miembros del parlamento y resultar a su vez electos. Pero es cuando aparece una concepción más revolucionaria de soberanía, cuyo mayor exponente fue Rousseau, máximo impulsor del triunfo de la revolución francesa de 1789. Este concepto de soberanía popular radicaba esencialmente en el pueblo. O sea, el pueblo era el que tenía el poder y la capacidad de mando de elegir a los representantes que iban a ocupar los diferentes cargos políticos electivos e iban a ejecutar el mandato de la población. Pero era ese pueblo el que aparte de tener la posibilidad de elección, tenía la posibilidad de destituir, o sea, de quitar del mando cuando estimara pertinente a esos representantes, o sea, de cambiar el gobierno en dependencia de sus preferencias, de sus necesidades. Pero era este pueblo también el que tenía la capacidad de aprobar las leyes que iban a regular la vida cotidiana. ¿Quiénes son entonces los electores? Bueno, los electores son los que tienen la capacidad de activar la soberanía. O sea, los electores son el pueblo, los que tienen la capacidad de cambiar su gobierno, de elegir a sus representantes, de crear sus leyes en dependencia de sus preferencias, en dependencia de sus necesidades. Es por eso que el pueblo utiliza un instrumento para hacer valer ese poder soberano, que son las elecciones. Entonces, que en este pacto internacional de derechos civiles y políticos se reconocen todas estas libertades para que el individuo pueda ejercer el manto. En este pacto internacional de derechos civiles y políticos, en su artículo 1, está regulado más que un principio fundamental del derecho de los pueblos, del derecho de los estados, un derecho que tienen estos a elegir su gobierno, a elegir sus representantes, a elegir y perseguir el desarrollo económico, social y cultural sin injerencia de otros estados basado en el principio de soberanía. Este principio o este derecho es el derecho de autodeterminación de los pueblos que, como bien dijimos anteriormente, está estrechamente relacionado al principio de integridad territorial y al principio de, o sea, el derecho de soberanía. ¿Qué es entonces la soberanía? Bueno, la soberanía no es más que el poder, la capacidad que tienen los integrantes de una nación, de un pueblo, de elegir su gobierno, la forma de gobierno que los va a dirigir, de elegir los cargos públicos a ocupar, a desarrollar las diferentes funciones del Estado, las diferentes funciones de gobierno que van desde legislativa, crear las leyes, ejecutiva, ejecutar lo que está establecido, o sea, administrar esas leyes y las judiciales. Ahora bien, este concepto no es un producto de la antigüedad, es un concepto que nace en la Edad Media y se ha desarrollado en dependencia de las características de los distintos territorios y los diferentes Estados por los que ha transitado la humanidad. Así, por ejemplo, con el surgimiento de las monarquías absolutas y un ejemplo clásico es Luis XIV y la famosa frase El Estado soy yo, donde esa soberanía, ese poder de gobierno, ese poder de mando estaba concentrado en una persona, el monarca, el rey, el cual se decía que era el Estado y estaba investido, o sea, le venían poderes divinos. Es con el surgimiento del liberalismo después del triunfo de las revoluciones burguesas que este concepto de soberanía se invierte. Entonces, aparecen dos modalidades, una más conservadora que en la cual el poder radicaba en la nación, o sea, existía un parlamento en el cual todas las personas no podían participar ni podían elegir a los miembros que lo conformaban, pues primeramente tenía que elaborarse un censo el cual era restrictivo, o sea, las personas de color, las mujeres, los esclavos, las personas de poco poder adquisitivo, o sea, económicamente pobres, los analfabetos no tenían derecho a participar en las elecciones. Frente a esta concepción conservadora, o sea, de soberanía nacional, aparece una más revolucionaria cuyo máximo exponente fue Rousseau, el principal impulsor de la revolución francesa de 1789. Para este, la soberanía popular, como bien lo dice el nombre, radicaba en el pueblo, o sea, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene el poder del mando de gobernarse, de crear su gobierno en dependencia a sus preferencias políticas en dependencia de sus necesidades y para ello elige a los representantes, o sea, las personas que van a ocupar esos cargos políticos que van a ejercer las funciones del Estado en correspondencia a las preferencias políticas y las necesidades de la nación. ¿Mediante qué instrumento entonces el pueblo elige a sus representantes? ¿Pone a los representantes en el poder para que ejecuten sus preferencias, para que ejecuten el mandato? Es mediante las elecciones. ¿Y qué son las elecciones entonces? Bueno, como bien dijimos anteriormente, las elecciones es el proceso donde se toman una serie de decisiones donde los electores, y cuando hablamos de los electores estamos hablando del pueblo en su totalidad, eligen dentro de una pluralidad de candidatos quienes van a ser los que lo van a representar en los cargos políticos, en una democracia representativa. Es entonces que los electores, o sea, el pueblo, son los que activan la soberanía. En el pueblo está ese poder de mando de elegir su gobierno, de elegir sus representantes. Existen dos tipos de elecciones. Tenemos las elecciones generales, que es donde se elige el poder legislativo, que es donde se elige el poder ejecutivo y el jefe de Estado. O sea, se eligen los miembros del parlamento. y tenemos las elecciones locales, que son de ámbito municipal o regional. Las elecciones cumplen varias funciones. La primera de todas, como bien dijimos hasta ahora, es crear representación, o sea, crear representatividad. El pueblo elige dentro de una pluralidad de candidatos quienes van a ser los que lo van a representar en las diferentes funciones del gobierno. Pero a la vez está produciendo un gobierno porque está poniendo en ese gobierno, o sea, en los puestos públicos que ocupa ese gobierno las personas que él quiere que lo representen políticamente. Y de esta vez está legitimando, de esta forma está, mejor dicho, legitimando el gobierno y los representantes que van a ejercer los cargos políticos. Todo esto lo hacen mediante el sufragio universal, que más que un derecho político es un derecho constitucional. ¿Y por qué decimos que es un derecho político? Bueno, pues, como vimos al principio, es un derecho político porque le da la oportunidad a la persona, o sea, que le garantiza a la persona la posibilidad de participar en la vida política de su pueblo, en la toma de decisiones políticas de su pueblo. Y constitucional porque debe de estar reconocido en la constitución de cada país, que es la Carta Magna, como uno de los derechos individuales de la persona inherente a ella, o sea, propio de ella por la sola condición de ser humano. Mediante el sufragio universal se garantiza la participación activa de toda la colectividad, o sea, todo el mundo puede participar en las elecciones, puede elegir su gobierno, puede elegir su representante, sin que existan restricciones, salvo lo que está establecido en la ley de cada país. no deben de ser las personas restringidas al derecho al sufragio por la simple condición de pertenecer a un partido, por la simple condición de tener una preferencia ideológica, una preferencia religiosa, por la simple condición de ser mujer, por la simple condición de ser analfabeto, por la simple condición de ser pueblo. O sea, todos tienen la posibilidad de participar de una manera activa en la toma de decisiones políticas de un gobierno. Entonces tenemos que este se divide en dos, o sea, existen dos modalidades. El sufragio activo, que es cuando yo y ustedes tienen la capacidad de elegir su gobierno y su representante. Y el sufragio pasivo, que es cuando yo, que soy integrante del pueblo, de la colectividad, y ustedes tienen la posibilidad de resultar electos para un cargo del gobierno. ¿Qué elementos entonces son los que hacen democráticas las elecciones de un gobierno? Bueno, existen varios elementos. Primero que todo, que sean periódicos, o sea, que estén, que se desarrollen dentro de determinados periodos de tiempo para así eliminar la posibilidad de que existan gobiernos vitalicios de por vida que traen consigo gobiernos autoritarios, dictatoriales, que las personas periódicamente tengan la posibilidad de elegir su gobierno, de cambiarlo según sus preferencias y según sus necesidades. Pero tenemos también que el voto reúne una serie de características que de faltar solamente una de ellas ya las elecciones se considerarían antidemocráticas, se considerarían desiguales y en muchos casos públicas. Entonces, cuando el voto tiene que ser universal, tiene que ser directo, tiene que ser igual, secreto y libre. Cuando hablamos de voto universal, ya lo habíamos visto anteriormente, es cuando toda la colectividad tiene derecho a participar de una manera activa y pasiva, a elegir y ser electo. Cuando hablamos del voto directo, nos referimos a que a la hora de ejercer el derecho al sufragio mediante el voto, la persona lo puede hacer de una manera directa o lo debe hacer de una manera directa sin intermediario, porque es la propia persona la que conoce sus necesidades, la que tiene sus preferencias y tiene la capacidad legal necesaria para ejercer este derecho sin necesidad de intermediario. La secretividad del voto trae aparejado la igualdad, o sea, la libertad del mismo, pues deben de crearse las condiciones para que la persona ejerza ese voto sin coacciones políticas de ningún tipo. Cuando hablamos de la igualdad del voto, nos referimos a que no deben de haber diferencias cuantitativas, o sea, yo tengo derecho a un voto, tú tienes derecho a un voto, ella tiene derecho a un voto. No existen diferencias cuantitativas que tienen que ver muchas veces con la posición económica o política de la persona y la libertad del voto. Muy importante este aspecto. Cuando hablamos de la libertad del voto, tenemos que hacer un poquito de historia también y ver que en la constitución de cada país deben de estar garantizadas una serie de libertades individuales a la persona que garanticen que ésta a la hora deje ser el derecho al sufragio no esté coaccionada por ningún principio ideológico, por ningún partido, por ningún gobierno que esté en el poder. Cuando hablamos de estas libertades nos referimos a la libertad de asociación, a la libertad de prensa, a la libertad de culto, a la libertad ideológica de conciencia, la libertad que tienen las personas de asociarse, de formar partidos que generen competencia, porque es muy propio de los regímenes autoritarios y dictatoriales eliminar este pluralismo político para que no genere competencia y obligar a las personas como una camisa de fuerza a que sigan una ideología con la implementación o la omnipresencia de un solo partido. Tenemos otro elemento que hacen democrática las elecciones que es la observación electoral. Y cuando hablamos de observación electoral nos referimos a la vigilancia activa que se debe llevar a cabo durante todo el proceso electoral, desde que mismamente se convoca a las elecciones hasta que se constituyen los cargos públicos electos. O sea, las personas tienen la posibilidad de verificar que esas elecciones se hayan desarrollado en el marco de la ley. O sea, en correspondencia a lo que está legislado al respecto a los procedimientos que están legalizados en la respectiva ley electoral de cada país. Y así se eliminaría el fraude y la manipulación. Y esto es uno de los principales objetivos que cumple la observación electoral. Esta observación no solamente elimina el fraude y la manipulación, sino que le da una mayor participación a los ciudadanos durante el proceso electoral, durante este proceso de toma de decisiones políticas donde se va a crear un gobierno que va a ser el que los va a elegir durante su actuar en la sociedad, donde se van a elegir sus representantes. Entonces, mediante esta observación es que se legitima el proceso electoral. Existen dos tipos de observación. Existe la nacional y existe la internacional. La nacional es como bien dijimos anteriormente, la que es llevada por los actores de la sociedad en el marco de la nación, o sea, por el pueblo. Para esto se utilizan muchas veces fiscales, representantes de los partidos, periodistas que en muchos casos investigan sobre posibles fraudes y manipulación. Se crean también organizaciones nacionales de ciudadanos que no tienen nada que ver con los partidos que se postularon y en el mayor de los casos casi siempre la observación la realiza la oposición que es de vital importancia. Ahora bien, cuando hablamos de la observación internacional nos referimos a la vigilancia que se realiza por organizaciones internacionales que son, de hecho, invitadas a participar en el proceso electoral de determinado país para verificar que este proceso sea lo más democrático posible, pero también cumplen otro objetivo que es el intercambio de conocimiento para mejorar el desarrollo del proceso electoral en un país y que este sea lo más democrático posible. Así, por ejemplo, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Unión Europea, tenemos la Organización de Estados Americanos, entre muchas más. ¿Qué es entonces el sistema electoral? Bueno, sencillamente el sistema electoral está compuesto por todos estos elementos que con anterioridad hemos explicado. Este varía en dependencia del contexto político, o sea, del país, del gobierno que esté en el poder. Y específicamente, todos estos elementos que conforman el proceso electoral de toma de decisiones donde la persona ejerce el derecho al voto mediante el sufragio, están regulados en la ley electoral de cada país. Podemos concluir entonces que no solo somos un conjunto de individuos formadores de una nación, somos más. Somos la soberanía reflejada en un gobierno democrático donde los únicos intermediarios para elegir el mando son las libertades reconocidas constitucionalmente, donde la soberanía no debe ser negada por ninguna agencia del gobierno, donde el principal observador de la justicia y la equidad sea el pueblo. Muchas gracias. ¿Considera usted que las elecciones cubanas son incuestionablemente democráticas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo considero que las elecciones cubanas no son democráticas en atención a un análisis profundo de todos los elementos que anteriormente vimos en la conferencia. Dijimos que para que fueran totalmente democráticas, el voto debería de reunir una serie de elementos indispensables, como es específicamente la libertad. Cuando hablamos de la libertad del voto, deben de estar reconocidas constitucionalmente una serie de libertades individuales de la persona que garantizan que a la hora de ejercer el derecho al sufragio, esta no se sienta ni coaccionada ni limitada por ningún poder político, por ningún gobierno, por ninguna ideología. Estas libertades van desde la libertad de culto, de religión, de asociación, de reunión, de conciencia, de ideología. Y en Cuba, evidentemente, existe la presencia, la omnipresencia de un solo partido con una sola ideología que le es impuesto a las personas como una camisa de fuerza, reconocido, este socialismo, como irrevocable en nuestra constitución. Pero estas libertades a las personas le son reconocidas constitucionalmente también de una manera restrictiva. O sea, las personas pueden ejercerla siempre y cuando respondan a los intereses de la Cuba socialista. Pero a las personas no se les da la posibilidad de agruparse en partidos, de formar partidos con ideologías diferentes, con programas, con objetivos que puedan postularse en elecciones. Estas elecciones, por lo tanto, en Cuba no son competitivas porque no se genera competencia partidaria. Pero en Cuba también existe un elemento muy importante que la distingue, que son las comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura son creadas por el gobierno para proponer candidatos a las asambleas provinciales del Poder Popular y a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, las personas pueden elegir hasta un 50, o sea, pueden nominar hasta un 50% de los candidatos y el otro 50% de estos candidatos es propuesto por las comisiones de candidatura. Cuando llega a la cúspide, o sea, cuando se llega al máximo órgano de poder, nos encontramos que los diputados que la conforman ya fueron elegidos previamente por el gobierno en dependencia de sus características, en dependencia de su ideología, en dependencia de lo que ellos hayan investigado con respecto a esta persona y que esta persona debe de responder a todos sus intereses socialistas. otro elemento que la hace que no sea democrática es la observación y cuando hablábamos ahorita de la observación decíamos que en todo momento se debe de vigilar activamente con los ciudadanos el proceso electoral. En Cuba eso se lleva de una manera restringida también. Las personas no tienen acceso en todo momento al proceso electoral porque cuando hablábamos de proceso electoral nos referíamos a el momento en que se convoca a las personas a que asistan a las elecciones y el momento final que es cuando se eligen a los cargos electivos que las personas no tienen acceso a eso y tampoco tenemos la participación de organismos internacionales como es la Organización de Estados Americanos como es la Unión Europea. Muchas gracias. Licenciada, yo quisiera ver si usted me pudiera responder esta inquietud que tengo. si usted hubiera que hacer un cambio en el sistema electoral cubano ¿qué cambios son los que haría? Bueno, cuando hablábamos ahorita del concepto del sistema electoral nos referíamos a todos los elementos que conformaban este sistema y hablamos de que específicamente se encontraba regulado en la ley electoral de cada país. Pero en la Constitución de la República se instrumenta, o sea, se crea primero, se dan las bases de cómo va a ser este proceso electoral. Así que yo en la Constitución de la República por ejemplo cambiaría la parte de los derechos fundamentales de las personas no solo reconociéndolos sino garantizándolos. Darles la posibilidad a las personas que se agrupen en partidos según sus preferencias políticas, ideológicas, según sus necesidades de que postulen candidatos en las elecciones que estas elecciones generen competencia de partido. Pero también eliminaría específicamente de la ley electoral la ley 72 las comisiones de candidatura. Pues estas comisiones de candidatura no son más que la negación de la soberanía. Mediante estas comisiones se le está negando la posibilidad al pueblo de elegir directamente los candidatos a ocupar los cargos públicos. Y además agregaría en la parte de la observación electoral la posibilidad de participación de organizaciones internacionales que pudieran no solo ayudarnos a validar el proceso o sea garantizar que el proceso se desarrolle en condiciones de igualdad y de justicia. Letra se dice que alrededor de 2 millones o 2 millones y algo más de cubanos viven fuera de Cuba en el exterior. Cuando estos cubanos vienen a Cuba se les obliga a venir con pasaporte cubano lo que implica una serie de gastos y cosas que ellos tienen que hacer para entrar en el país porque bueno se considera que estas personas son cubanos y deben entrar con ese pasaporte. Sin embargo estas mismas personas no pueden participar en el proceso eleccionario en Cuba entonces bueno hay una discotomía aquí son o no son cubanos o sea la pregunta en cuestión es la siguiente ¿Usted considera que estas personas debieran tener el derecho a participar en el proceso electoral cubano? Yo considero que estas personas debieran de tener derecho a participar en el proceso electoral cubano a partir de toda la explicación esa que usted ha dado desde la media vez que siguen siendo ciudadanos para otros efectos a la hora de entrar el país siguen siendo ciudadanos cubanos y la ley es clara todo ciudadano cubano debe de participar o sea tiene la posibilidad de participar en las elecciones entonces este sería otro aspecto que yo cambiaría en la ley electoral cubana yo le diera la posibilidad a todas las personas que ostenten la ciudadanía cubana como integrantes de la nación a participar en la toma de decisiones políticas del país a crear un gobierno y a crear a sus representantes muchas gracias bueno hasta aquí espero haber cubrido todas sus expectativas disfruté mucho de la compañía de todos ustedes y espero volverlos a ver en un próximo encuentro muchas gracias un próximo encuentro un próximo encuentro